Adoro esta canción, escrita en 1800 en Venezuela. Si de noche ves que brillan titilantes las estrellas, si de noche ves que brillan titilantes las estrellas, no es que brillen, no es que brillen, es que así se besan ellas, es que así se besan ellas. Si una nube vierte perlas, no es que llore, es que sube. Si una nube vierte perlas, no es que llore, es que sube. Es que sube y en el aire, siente el beso de otra nube. Siente el beso de otra nube. Si en ti fijo la mirada con ternura y embeleso. No es que mire, no es que mire, es que mi alma te da un beso. Canción perfecta.